Nos encontramos en la plaza principal de Andahuaylías. Acá podemos ver estos impresionantes y majestuosos árboles. Bienvenidos a Andahuaylías. Andahuaylías nos recibe con sus imponentes y majestuosos árboles. No dan frutos, pero sí dan flores. Acá está la plaza principal de Andahuaylías, al fondo. Con los árboles imponentes de miles de años. Y acá tenemos la catedral de Andahuaylías, aquí en Cusco. Acá están realizando una festividad en honor a sus costumbres y creencias de este lugar. Bienvenidos a este lugar. Un lugar muy chévere, mucha cultura, mucha historia, mucha tradición. Donde se respira una energía incaica única. Acá están los pobladores. Van a observar el espectáculo que está. Acá estamos esperando para que empiece este evento. Estamos recorriendo el distrito de Andahuaylías, provincia de Quispicanche, departamento del Cusco. Esta es su plaza principal, amigos. Cuando nosotros ingresamos acá a este lugar, nos recibe con estos magníficos, impresionantes árboles. Que tienen miles de años, está acá en la plaza principal. Acá lo podemos apreciar. Hay mucha gente que está visitando este lugar. Es un lugar con mucha cultura, mucho turismo. Hola. Y estamos haciendo un recorrido a su plaza principal. Acá podemos apreciar los hermosos árboles. Cuando el guía nos dijo, cuando lleguemos a Andahuaylías, nos van a dar la bienvenida. Muchos creían que era el alcalde o los pobladores. Pero en realidad, los que nos dieron la bienvenida fueron estos impresionantes árboles que podemos apreciar acá. No dan frutos, pero sí dan unas hermosas flores que embellecen a este distrito de Andahuaylías. Esta es la plaza principal. Estamos haciendo un recorrido previo, un recorrido para conocer un poco más de este lugar. Acá está la plaza. Está rodeado de árboles. Este es el centro de la plaza. Acá está una pileta. Por acá están los árboles majestuosos. Y al fondo tenemos la catedral. La iglesia que está al fondo. Y me comenta que están celebrando una ceremonia, una fiesta, en honor a un patrón de una comunidad. Es una fiesta que hacen en honor a las costumbres ancestrales que tienen en este lugar. De Andahuaylías. Acá alrededor tenemos bastantes tiendidas de artesanía. Donde usted puede adquirir algo para que lleve del recuerdo. Que usted vino a visitar este lugar. Como les mencioné, al fondo tenemos la iglesia principal. Y ahí están haciendo una danza. Ahorita nos vamos a acercar. Esta es parte de la cultura, de la costumbre de acá en Andahuaylías. Están haciendo una danza típica frente a la catedral, frente a la iglesia. Acá tenemos nuestros artistas que están alegrándonos con la música al fondo. A base de tambor y acordeón. Y acá están nuestros amigos que nos están deleitando con un baile. Amigos, justamente ahorita están realizando esta danza típica. En honor al patrón San Cristóbal. Que se encuentra al fondo. Ahí está de color verde, si lo podemos apreciar. Y esto es a manera de celebración que hacen una fiesta, una danza típica. En honor al patrón San Cristóbal. Todos los años celebran esto. Es muy colorido, una fiesta muy bonita. Muy simpática. En realidad me encanta. Acá les dejo para que ustedes puedan apreciarlo. Ahí está el patrón San Cristóbal. Hola, hola, hola. Están haciendo el recorrido al patrón San Cristóbal. Acá vemos a la población al ritmo de la música. Están celebrando esta festividad en honor a su patrón San Cristóbal. Esta es una fiesta colorida. Acá todas las personas están siguiendo al patrón San Cristóbal. Es parte de las costumbres acá en Andahuaylías. Y así se van. Se fueron. Esta es la plaza principal. Andahuaylías. Están celebrando las costumbres. Bueno amigos y hemos conocido el distrito de Andahuaylías Hemos conocido la plaza principal Y hemos visto como hacen la danza típica En honor al patrón San Cristóbal Gracias por acompañarnos El Perú maravilloso y el Perú profundo Nos invita a conocer este lugar Bienvenidos a Andahuaylías, Cusco, Perú Quis picante Ah si, quis picante Adiós, nos vemos en la próxima aventura